Esto lo leo en Al Navío. La oposición ya tiene a su candidata para las elecciones, María Corina Machado, pero es posible que el chavismo decida cambiar a Nicolás Maduro como su elegido de cara al proceso electoral. Sobre esto escribió Luis Vicente León. La política siempre es muy relancina y las proyecciones están llenas de riesgo, pero está claro que el escenario más probable es que el chavismo corra con Maduro como candidato. El escenario de sustitución de Maduro es muy remoto, pero ¿cómo está la popularidad de Maduro si lo comparamos no sólo con María Corina Machado, sino con otros líderes eventuales dentro del oficialismo? Vamos a conversar directamente con Luis Vicente León. Vamos hasta Caracas. Luis Vicente, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, José Miguel. Encantado hablar contigo. Luis Vicente, ¿cómo está la popularidad del señor Maduro? Bueno, ya tiene bastante tiempo en un nivel muy bajo. Maduro realmente luego de sus elecciones iniciales, que había tenido todavía el empuje del endoso de Chávez, la verdad es que Maduro empieza a caer muy rápidamente, unos meses después de la elección presidencial, donde, por cierto, Pena gana con un par de puntos porcentuales, que es prácticamente un empate. Si fuera por arriba o por debajo, igual, en un país dividido en dos partes iguales, él básicamente va descendiendo permanentemente a niveles que mantuvo durante un tiempo en el entorno del 30% de afectación popular. Pero ya, digamos, en el último par de años, con algunos meses de excepción, sobre todo cuando hay cierta recuperación en la percepción de la economía, en realidad Maduro ha tenido sus peores niveles de conexión para llegar prácticamente... Bueno, a nivel de evaluación de gestión, porque hay dos variables que me parecen importantes, la evaluación de gestión, número uno, y por otro lado, la disposición de voto presidencial. En la evaluación de gestión, Maduro tiene alrededor de 20%, 20-21% de evaluación positiva, que son básicamente los peores niveles históricos para él, y en disposición de voto, cuando tú presentas una lista de candidatos, en realidad esa disposición de voto baja hacia el entorno de los 15%. Entonces, obviamente que él tiene, sin duda, un problema importante de movimiento y popularidad. Eso parece absolutamente claro. Sin embargo, plantear de ahí la tesis de que Maduro va a buscar un sustituto, fundamentalmente por su pérdida importante de popularidad, es un poco más complejo. No me refiero a la lógica, porque obviamente si tú, en un partido normal, tu líder tiene problemas importantes de popularidad, es obvio que el partido estaría buscando, incluso a través de algunos otros mecanismos, incluyendo las elecciones primarias, la posibilidad de seleccionar a un candidato que tenga mejores opciones desde el punto de vista electoral, ¿no? Eso es un tema natural en la democracia convencional. Pero este no es el caso de Venezuela. Bueno, primero, no existen muchos líderes en el chavismo, incluso que tengan mucha más popularidad que el propio Maduro. El chavismo completo tiene un alto nivel de desaprobación, quizás con la única excepción de Rafael Lacaba, que siendo un líder del chavismo, mantiene unos niveles de aceptación popular, digamos, importantes. De hecho, es el segundo, después de María Corina Machado. Pero la verdad es que no está planteado el lanzamiento de un candidato como Lacaba, porque Lacaba más bien está ahí, en lo que podríamos llamar el clúster de Maduro, no estaría dispuesto de ninguna manera a retarlo, porque además retar en la revolución sabe lo que significa. Es un tema muy peligroso. Y creo que además él está mucho más buscando ser parte de ese centro, núcleo de poder de Maduro. Más bien, creo que él podría servirle como una especie de booster a la candidatura de Maduro. Entonces, vista las circunstancias así, ¿cómo quedaría una campaña donde se enfrentasen María Corina Machado y Nicolás Maduro? Bueno, es que no habría prácticamente ninguna duda de que María Corina Machado sería la candidata favorita, por mucho, en una elección presidencial. No tanto como en la elección primaria, es importante decirlo, porque en la elección presidencial, primero, participa el chavismo, y por mucho que es una fuerza debilitada, pues por supuesto fractura una parte de los votos, pero ella sería claramente favorita. El segundo problema de esa elección presidencial es que no existe una probabilidad elevada de que sea una candidata unitaria, como si fue prácticamente en la elección primaria, porque el único candidato que tenía algo de respaldo popular se retira en el juego y ella queda prácticamente solo frente a un grupo de candidatos que eran muy pequeños. Ese no es el caso de la presidencial, porque ahí tú tienes un par de actores, pero sobre todo uno, que cuando tú lo buscas en la encuesta todavía te aparece, o sea que capitaliza algo de la gente que no le gusta la oferta de María Corina Machado, y es básicamente de Enamín Rauseu, que no habiendo participado en las elecciones primarias, uno no habla mucho de él porque no estaba en el juego para el análisis de la primaria, pero sí está en el juego para el análisis presidencial. Ha dicho explícitamente que se va a lanzar, y es lo que uno llamaría un outsider, que sin mucha campaña sigue partiendo María Corina Ríos, y él está 20 puntos abajo. Sí, pero 20 puntos significa una fractura importante de lo que era la votación estelar que debería tener la oposición si estuviera unitaria. El segundo problema ahí es la abstención, porque uno, si ve la preferencia, es obvio, de hecho, si ve la preferencia, la oposición incluso fracturada ganaría. Es decir, no es como en otro evento histórico donde la fractura permitía que el candidato chavista se colara. En este caso, incluso fracturada, la oposición le da tamaño para poder enfrentar a Maduro con éxito. ¿Cuál fractura? Perdona que te interrumpa, Luis Vicente. ¿Una fractura con quiénes? Porque como hay tantas oposiciones en este momento... Bueno, realmente, como te decía, hay muchos candidatos que van a estar en el ruedo. De hecho, nosotros sabemos ya que en el ruedo va a estar el candidato de lo que llamamos la oposición institucional. Nosotros ahorita estamos hablando de María Corina Machado, pero tampoco estamos seguros de eso. Porque debemos recordar que María Corina Machado tiene un... Este es un tema muy complejo porque es una inhabilitación que nosotros básicamente consideramos una inhabilitación inconstitucional, porque la Constitución venezolana plantea claramente que la inhabilitación tiene que tener una sentencia firme de juez. Pero en realidad, para el gobierno venezolano es legal y está basada en la ley de la Contraloría. Si bien la Constitución está encima de cualquier ley, le ha servido al gobierno para inhabilitar candidatos en el pasado, empezando por el propio Leopoldo López. Por lo tanto, este tema es casi que un... Uno puede decir que legalmente tú tienes todo el derecho a la inhabilitación, pero empíricamente, si María Corina Machado fuera hoy a inscribirse, no la dejaría. Y no la dejaría la misma institucionalidad que la ha inhabilitado. Por lo tanto, este tema no está resuelto. No es verdad que la oposición ya tiene candidatos. Ha escogido su candidato, pero no tiene por ahora resuelto la posibilidad de que ese candidato corra. en la elección. Pero suponiendo que estuviera María Corina o el candidato de la oposición institucional, elegido, seleccionado, acordado, como sea. Tendrías enfrente Benjamin Rausel, que también sería un candidato, lo que llamamos el candidato outsider. Estaría Carri, que también ha anunciado su lanzamiento a las elecciones. Estaría Martínez, el candidato de la Acción Democrática Judicializada, que también ya ha manifestado que va a participar en la elección. Los últimos dos no son candidatos con mucha fuerza. O sea, tienen entre 3 y 1% de disposición de voto. Pero bueno, ya de entrada, cuando tú estás en una batalla difícil, tú no quieres perder ningún porcentaje, porque cada voto va a contar. Esas son fracturas minoritarias. La fractura relevante sería, en efecto, la de la outsider. En este caso, la de Benjamin Rausel, siendo de nuevo minoritario, minoritario pero fuerte. Si a eso le añade la gran variable, que no es esa ni siquiera, la gran variable es la pretensión. Si la oposición se fractura o si María Corina Machado no puede ser la candidata por la inhabilitación, lo que estará buscando seguramente Maduro es que esa acción desmotive a una parte de la oposición que siente que María Corina Machado tiene que ser su candidato y que eso se convierta no en una sustitución por otro, sino por la abstención. Y ahí Maduro tiene, en efecto, opciones electorales. Luis Vicente, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, desde Caracas. 9 y 55 minutos.